Se veían las caras en Santo Domingo, Alcorcón y Numancia en el partido correspondiente a la 19ª jornada. El último que cerraba esta jornada en la Liga 1-2-3 y el que cerraba el año en la competición de plata del fútbol español. La primera aproximación del partido la tuvo en su cabeza. En esa acción Guillermo, en el testarazo, en una primera parte que dominó el Alcorcón. Y en esta jugada, ya en el minuto 45, conseguía marcar el primero el conjunto alfarero mediante David Fernández. Que conseguía enganchar de cabeza ese córner que botaba dentro del área. No la consigue retrasar Guillermo y muy atento consigue enlazar. Aparecía en la segunda mitad del protagonista, el tercer protagonista del partido que era la niebla. Y en esta acción, fíjense, la que tuvo Juan Muñoz para decantar el 2-0. Para coger distancia en el marcador, acaba en el palo el balón y después la posterior falta por parte de Álvaro Peña. Que la tuvo y ahí venía en esa jugada el remate de Jordi Sánchez. Que conseguía empatar el partido tras el buen envío de Fran Villalba en el minuto 20. Se traducía en gol el dominio en la segunda mitad por parte del conjunto soriano. Y ahí ven el magnífico pase de Villalba que consigue marcar Jordi Sánchez. Al final, reparto de puntos en Santo Domingo. Empate en este partido final del año. Ninguno queda del todo contento. El Alcorcón queda en la zona noble y el Lomancia en la zona templada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!